Dile a ese bobo que madre el monton Teleco, tele, le metes, le saques letras y los cuerpos Mándale, a ver qué onda Ok, muy bien Ella quiere vacilar, me dice que solo quiere janguear Que la yagüe la pese a buscar Me gusta todo su sentido, con sus vestidos Da la llévita y vámonos, seis cinco a la vida y vámonle Una fuma y volé, oh no, conmigo la para mejor caer Da la llévita y vámonos, seis cinco a la vida y vámonle Una fuma y volé, oh no, conmigo la para mejor caer Amigo, qué pedazo de video, boludo Ojo con Harry Clay en modo granja, eh En el tractor ahí, caen las cabras, boludo Buena onda, ok Tenemos un reggaetón, eh, poco lento Por así decirlo, bastante sensacional, ¿no? Vamos, no, 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 no Eso me gusta, ese flow Lo vuelvo a duplicar, cambiando un poquito lo que es el primer verso, ¿no? Como la afinación ahí, como, eh, haciéndolo un poquito más estirado Pero vamos a decir, un poquito más agudo incluso Pero buena onda, quiero ver qué onda las barras Y no había escuchado nunca un Harry Clay en este estilo Uy, tenemos que desenfocar Eh, 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 qué pasa, loco Se desenfoca la cámara, increíble No lo había escuchado nunca en este estilo, como les decía Así que me gusta también, eh, que no sea quizás el Harry Clay Que estoy más acostumbrado, ¿no? Por así decirlo, el más perreo, el más furioso Me gusta este Harry Clay, a ver qué onda Hay buena variedad Una fuma y volémonos Conmigo es la para mejor caer Cuántas veces te lo digo Mujer, vente conmigo Cuántas veces más quieres que te lo diga Cualquier cual o frío Seré tu abrigo En la relación, un amigo Y en la cama, un enemigo Sé de tu mío, como los míos Dale, sígueme, que yo te sigo En la roca te toque Y te llene de besos Te llevo para los roques Te provoco en exceso Con estas miraditas Ya sé que quieres besos Tranquila mamita Disfruta el proceso Dímelo tú Si hay alguien más Amigo, qué vitón Qué vitón Hay un sonidito de fondo Que va de fondo Que me está volviendo loco en el buen sentido Che Eh, a ver Tengo entendido que esta canción va a tener algún estribillo Quizás un estribillo doble Y termina, eh Harry Klein está mucho con esto de las canciones de dos minutos Que a mí me parece genial Siento que un artista que está pegando Necesita justamente refrescar el oído de su audiencia Lo antes posible Y es una buena idea hacer canciones no tan largas No estoy hablando de canciones de cuatro minutos, cinco minutos Pero quizás canciones de tres minutos, tres minutos y medio Pero me gusta que esté sacando canciones de dos minutos, ¿no? Como que opta más por eso Canciones que se componen más que nada de una buena intro Un muy, muy buen estribillo Un par de estrofas Tres, cuatro estrofas como mucho Y termina cerrando con un estribillo Eh, fundamental el momento que viene ahora de la carga Al próximo estribillo La verdad que esta canción Creo que la escuchás dos o tres veces Y se te pega totalmente O sea, está muy bueno Y... No sé, ponenme ustedes Qué opinan de Harry Klein En cuanto a qué sienten Qué es lo que pega de Harry Klein Más allá de que el loco Hace buenas letras Hace buenos flows O sea, me gusta porque está metido Está metido en lo que está haciendo No es que está haciendo música por hacer música Se nota que está aprovechando la oportunidad que está teniendo Y de lo mejor De la mejor manera posible Lo que sí me intriga mucho de él Es que creo que es el acento en sí, ¿no? Como que... No sé, usa un modismo Supongo que bastante flight Por así decirlo Entonces Creo que eso también logra que Pegue una banda El hecho de cómo pronuncias las palabras Está bueno Está buena cómo pronuncias Y lo grave de la voz también, ¿no? Normalmente como que Nos tiene acostumbrados a una voz más grave Bien Sigámonos más Pará, 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 pará ¿Te está gustando la reacción? Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí practicando flows Entrenando para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con las reacciones, ¿eh? Chau, nos vemos Chau, chau La mamita, disfruta el proceso Dímelo tú Si hay alguien más como yo Yo soy un demonio Y yo necesito mi demonia Da la revete y vámonos T5 a la vida y vámonos Una fuma y volémonos Conmigo en la para el mejor calle Da la revete y vámonos T5 a la vida y vámonos Una fuma y volémonos Conmigo en la para mejor caer Hoy siempre ando con hablar Alan Wayne Jale Klain Yo lo sigo en el beat Los de la musa Otro día otro palo Es impecable el estrellillo, es impecable Me gusta que las ideas de los estrellos de Jale Klain Por lo que estoy viendo Son ideas minimalistas En cuanto a cantidad Por así decirlo De relleno en el verso ¿No? No es un verso muy, muy, muy Taranana No Quizás podría ser Pero no es Me entienden lo que voy ¿No? Ustedes saben que yo muchas veces Ejemplifico Tarareando No sé si es lo mejor ¿No? Gente, no soy Profesor de armado de letras Pero creo que el hecho de que los estrellos sean muy coreables Y digamos con no un gran desarrollo de cantidad de letra Hace que se aprendan muy rápido Literal Otro día Otro día Yo a fumar ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dímelo compañero Furia Dímelo compañero Pejita Este tema Para todas las muchachitas Es peadizo Muy peadizo Muy peadizo Primera vez que lo escucho Peadizo Sí, sí, sí Muy bueno Bueno gente Estábamos escuchando 6.5 acá de Heraclean Justamente el track número uno Si no me equivoco acá de este nuevo EP La verdad que estaba viendo ahí que hay dos canciones más Así que las voy a estar escuchando Probablemente estos videos salgan todo el mismo día Porque estoy un poquito atrasado Se me pasaron gente Salieron el 1 de marzo Más o menos Y nada Como saben estuve en Chile Llegué el 2-3 de marzo de Chile Y hasta que me acomodé Recién hoy estoy poniéndome al día Así que Bueno, ¿dónde esta canción? Me gustó Me gustó Sobre todo lo que es el beat Y sí es verdad que el beat te lleva un poco a este paisaje ¿No? Medio de campo Así como Que está bien clavado O sea, sería raro que esta canción Haya salido en un video nocturno Claramente ¿No? Y tampoco da para una temática de video de fiesta De joda Está impecable Como un Tenemos un Heraclean justamente más clean ¿No? Como más limpio en cuanto a la letra En cuanto al video Más tierno Globos Cámara ahí con la chica Entienden a lo que hoy ¿No? Me gusta ahí que También dé un poco de variedad A lo que es su imagen También sus canciones y demás Sin más dilación Comente que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando como por acá Y nos estamos viendo a la próxima ¿Ok? Chau 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 chau